Económicamente eso está demostrado, es lo mejor, es diablo. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y nos conviene a nosotros fortalecer el mercado de América del Oto. El asunto está en que aprendamos a respetarnos para que no se malinterprete, que no se piense que integración económica es dependencia o pérdida de soberanía. Ahí es donde está el asunto, el detalle, la sustancia, el meollo. ¿Cómo mantener una relación económica comercial como la tenemos? Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en este sexenio en Buenalit, sin guerras comerciales, sin aplicación de aranceles. Desplazamos a China y a Canadá. Estábamos nosotros en tercer lugar y ahora somos el socio principal comercial de Estados Unidos. Entonces, eso considero yo que hay que mantenerlo, conviene, siempre y cuando haya respeto a nuestras soberanías, que nos respetemos. Es un tema muy frágil, señor. Es muy susceptible de que se quebrante, de que se violente. No es un asunto sencillo. Depende de mucha madurez de los gobernantes, de mucha responsabilidad. A mí me ha tocado mantener la relación con el presidente Trump, con el presidente Baña, en los dos casos nos hemos entendido y por eso han marchado las cosas. Hemos tenido diferencias, pero ha habido entendimiento. Y en los dos casos ha habido respeto a nuestra soberanía. Soberanía.